Bueno, Eli, hiciste el gol del triunfo, quedaron punteros y ahora quedan dos finales. La verdad que sí, contento por el gol. Por el triunfo el grupo se lo merece, venimos trabajando duro. Tenemos a los presos de la guerra, tenemos dos partidos por delante duro. Así que bueno, seguí por el mismo camino. Bien, decime cómo fue tu gol. Era el centro Fede, cerrado, y bueno, la peino y se dio. Bien, ¿cómo viste el partido? Era un partido duro, intenso, sabíamos que ellos iban a venir a ganar, estábamos ahí, nos querían bajar y el equipo se hizo fuerte. Por el momento jugábamos bien y bueno, cuando tuvimos que meter, metemos. Bien, ¿a quién le dedicaba el triunfo y el gol? A mi hijo, a mi señora, que vinieron a ver, a mi vieja, que perdió la hermana hace unos días, así que mucha fuerza para ellos y para la familia. Dale, muchas gracias.